¡Suscríbete al canal! Estábamos justo aquí para dirigirnos a el volcán en esta ruta que supuestamente es grandísima, según estaban hablándonos aquí. Vamos a ver... ¡Uh! ¡Michufli este tío! ¿Quién es? Vale, vale, vale. Voy a meter un rayo de hielo, aunque es volador y me lo voy a cargar, ¿no? Lo sabía. Vale, a ver, quiero un Michufli de estos. Vamos a ver si conseguimos capturarlo. A ver si sale otro. A ver si sale otro. Vale, ahora no va a salir. Ahora no va a salir ni de coña. A ver... ¡Venga! ¡Que salga, que salga, que salga, que salga! ¡Vale! ¡Es la evolución de Bonita! ¡Qué bonito es, maldita sea! ¡Es precioso! ¡Uf! Vale, no vamos a atraparlo. No vamos a atraparlo porque tenemos al Bonita y lo podemos levear y ya está. Que es justamente este que es el que tengo yo, el Bonita. Mira, estamos viendo las evoluciones. Venga, que me salga el gato este y volador. Ahora no me va a salir el gato volador. Me ha salido la primera y acordaros que ahora ya no sale. Van a salir Bonitas, Rápidas y los Berkspulls. Cuidado. Cuidado, 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 porque además soy hielo y me la puede liar. A ver, venga, voy a hacer tres intentos más y si no lo dejo. Un intento. Segundo intento. Nada, eh. Creo que me voy a quedar sin el gato. Venga, último intento. A ver, vale. Último intento. Nada, Rápidas. El Rápidas. Vale, vámonos. Podría destrozarla, pero no queremos destrozarla todavía. A ver, ese tío será montañero. ¡Hostia! Vale, es la evolución del Jinx también. ¡Qué barbaridad! No sé si atraparan ya todos estos Pokémon, incluso si no los tenemos. Vamos a atraparlos a todos. ¡Qué nariz! ¿Quién dijo, compañero? Vamos a meterle un tajo aéreo. Ahí está. No se puede mover. Perfecto, voy a atraparlos a todos. He decidido que voy a atraparlos a todos, así es que venga, vamos. Vamos, atrapamos a Jinx. Se escapa. Cuidado con eso. ¿Qué narices es ese ataque? ¿Qué narices es ese ataque? Vamos a meterle una Ultra Ball. Vamos a dejarnos de tonterías. Vale, si me salen Rápidas también lo voy a atrapar. Casi. Vale, a ver, con calma. Con calma, que yo creo que podemos atraparlo. Aquí está. En rojo. Dios, cómo tarda tanto. El atraparse. Uno, dos, tres. Vale, ahí está. Perfecto. Jinx, atrapado. Genial. Vamos. Bien, 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 bien. Vale, está ahí. Y en lo psíquico. ¿Quieres poner un mote? Vamos a ponerle... Venga, mar. Ahí está. Perfecto. Y voy a atrapar a todos los que salgan. Todos los que salgan voy a atraparlos ya. Aunque tengamos la pre, vamos a atraparlos también. Espérate, que no quiero ahí. Que es aquí porque eso es un montañero y quiero cambiarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es mover y voy a poner a Elena. Vale, y hola. ¡Te sorprendí! Pues no, te veo perfectamente que estabas ahí. A ver, dos. Graveler. Con un Graveler le metemos un giga reteneado. ¿Rabustez? Sí lo tiene. Vale, tío, rabustez. Terremoto. Elena debería aguantarlo bien. Ahí está. Vamos a atender... Le da un brillo mágico y ya está. Un brillo mágico. Graveler. Fuera. Vamos a ver... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y un golem. No cambio. Voy a meter la danza pétalo. Danza pétalo. Ahí está. Aguanta porra, usted. Me meto un terremoto sin problemas. Yo le meto el danza pétalo que estaba activo. Y golem fuera. Perfecto. Vale, venga, ya está. Ahí está. Perfecto. Algo más. Necesito prepararme la... Voy a coger el rápidas. Espérate. Vamos a atrapar al rápidas. Ahora no me va a salir el rápidas tampoco. Ni me va a salir el gato ni el rápidas, acordaros. Pate, vamos a hacer un cambio. Cambio a ver. Y ponemos a Frank. Vale, Frank puede aguantar. A ver. Vamos a ver. El sudoboodle normal tiene... No, son verdes, ¿verdad? No tiene moras. Son verdes. Vale, este también es raro. Vamos a meter un garra dragón. Vale, no me lo cargo. Contra-ataque. Madre mía. Qué pasada el contra-ataque que me ha hecho. Ultra Ball. Lanzamos la Ultra Ball. Vale, ahí está atrapado. Yo creo que el sudoboodle normal no es así. No tiene su morado. Así que por eso lo he atrapado. Vale, Pokémon Invitación. Sacamos adoptando la imagen de un árbol. Vale, esto más o menos es igual. Pero es que lo veo raro. Vale, sudoboodle. Nombre que le toca a este sudoboodle. Eh, Morton 5. Vale. Morton 5. Perfecto. Vale, venga. Vamos a atrapar. Vamos a atrapar a otro. Vale. Escucho. No. Ya lo tengo. Ya me he atrapado al otro. Aquí. Vamos. Vale. El sprook tampoco. Ahora tampoco va a salir el Rápidas. Dios santo. Ni el Rápidas ni el otro. No, bonita. No, bonita tengo. Vamos. Vale. Ahora no van a salir ni el Rápidas ni el gato volador este que había. El gato volador creo que es la evolución de Michu. Que Michu sí lo tengo. Pero bueno, yo quería la evolución ya. Le he dicho que iba a atrapar los atodos y nada. No puedo atraparlo. Bueno, venga. Vamos a ir a curarme. Nos vamos a ir a curar y ahora ya regresamos. A ver. Con calma. Por aquí. Salimos. No pasa nada. Estamos aquí para curarnos. Vale. Abros. Venga, 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 venga. Tampoco quiero Shards dando tiempo capturando Pokémon. Aunque me han gustado. Y he sido la última hora que he decidido. Venga, vamos a atraparlos todos y ya está. Pero bueno, venga. Si salen, salen y ya está. Vale, vale. Ya ha salido el Yulod por aquí. Pues nada. Es Muchun. Es Muchun y ya está. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Otro más. Pero es que no me fastidieses. Me sale este. Haz cuenta la de rápidas que me han salido antes y ahora no sale ninguno. Vale. El Jinshi. Vamos a hacer el último intento. Tres. Este no cuenta. Tres. Y los intentamos atrapar. A ver si en el tres sale alguno. Vale. Primer Pokémon. Nada bonita. Segundo Pokémon. Aquí está el gato. Vale. Está el gato. Eh... No sé si puede ser Ada o algo. Voy a ir a dar una Ultra Ball de principio. Vamos. Mi Chufli atrapado. Perfecto. Vale. Es Ada volador. Menos mal que no le he hecho el ataque de tipo dragón. Vale. Evoluciona. Le crecen alas y pasa a pararse sobre sus patas traseras. Dice la leyenda. Representa a todas las mascotas ya fallecidas. Vale. Eh... Sí. Quiero ponerle nombre. Y nombre que le toca a este Pokémon. Es... ¿Dónde estamos? Octavia. Vale. Perfecto. Octavia. Ahí está. Vale. A ver si sale el rápidas. No me fastidie. Ya aquí solo me queda ese. O no. Me sale el gato. Bueno. Me voy a quedar sin atrapar el rápidas. Aquí está el rápidas. El rápidas. Esto aquí... Vale. Es fantasma. El garra dragón. No debería cargármelo. A ver. ¿En serio te lo cargas? ¿Franco en un garra dragón con lo que ha costado que saliera? Uff. Con lo que me ha costado que saliera. Y me lo cargo con un garra dragón. No me fastidies. A ver. Vamos. Venga. Otra vez. Rápidas. Nada. Ya solo van a salir bonitas. Venga. Como antes hemos dicho. Tres. Y si no lo dejo. Primer Pokémon. Bonita. Segundo Pokémon. Bonita. Y tercer Pokémon. Y el Vespa. Vale. Venga. Vamos a ver. Y nada. Vale. Vuelvemos a intentarlo. Volvemos a intentarlo. No le hagas nada. No le hagas nada. Ultra Ball. Uno, dos, tres. Vamos. No tenía que haber hecho ni el ataque. Simplemente así. Ya está. Vale. He atrapado a todos. Genial. Y ahí está el Fugo Fantasma. Nombre que le toca. Vamos a ponerle Fargo. Fargo. Perfecto. Vale. Ya está. Venga. Vámonos. Ya está. Hemos atrapado supuestamente todos los que hay por aquí. Eh. ¿Por qué va? Totalmente. A ver. Ah, vale. He quitado el acelerador sin querer. Mira. Ahora me sale rápido otra vez. Ja, ja, ja. Vale. A ver. Subimos. Interesante. Vi un objeto. Y es un intienso roca. Al lado de una roca. Como era de esperar. Yo quiero. Porque hay que ir por aquí. A ver. Aquí arriba creo que he visto antes una Poké Ball. Hola. ¿Qué tal? Carburante. ¿Y tú qué tienes? Lo mejor de ser montañero es que me veo. Es que me veo gordo. Pero soy más saludable que cualquiera. Me veo gordo, dice. Es lo mejor de ser montañero. Bordor. Vale. Bordor. Metemos surf. Vale. No tiene robusta. Genial. Vale. Bien. Eh. Higalit. No cambió. Volvemos a meter surf. Vamos. Vale. Aguanta. Roca afilada. Soy dragón. Y debería aguantarlo bien. Surf. Perfecto. Higalit. Fuera. Genial. Vale. Listo. Listo. Y se acabó. Estoy hecho de puro músculo. Ahora sí. Me disculpas. Tengo que comerme un Whopper. Vale. Por aquí nada. Por ahí se puede bajar. Y conseguir ese objeto. Listo. Listo. Oción máxima. Genial. A ver. Hay algo más por aquí. Seguro que hay algún objeto. Vale. Por aquí. Por aquí nada. 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 Por ahí no puedo ir. Por ahí por dónde ves. No puedo subir aquí con tanta planta de esta. A ver. Por ahí tampoco puedo ir. Por aquí tampoco. 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 Y tampoco. Vale. Solo puedo hacer la salida esta. A ver. Vamos a ver. Cuéntame. Escalar tantas montañas. Me hace estar mamadísimo. Hijo de tu pinche madre. Vale. Vamos a ver. Dos. Minion. Buceo. Rompecoraza. Vale. Sube la defensa y le echo. Y es que encima le echo el... Vale. Joder. No estoy. Buceo. Vamos. No lo he aguantado. No lo he aguantado. Creo que iba a aguantar el buceo. En serio. Vale. Bien. Perfecto. No cambio. Vista. Cruzlet. A este le metemos surf. A este surf. Vamos. Aguantó. No me fastidie. Vale. Venga. No pasa nada. Otro surf. Y... Cruzlet fuera. Perfecto. Vale. Nivel 58. Y ya está. Me lleva la... Jejeje. No voy a decirlo. Perdón. Por lo de pinche madre. Mucho internet. Vale. Porque nada. 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 Salimos. Y... Otra vez cambia de ruta esto. Pues es igual que la de la otra parece. PESPRO. 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 Vale. Porque nada. Nada. Uh. Hay uno de equipo flighter ahí. ¿Verdad? A ti no te tengo. Ya te tengo. Así es que nada. Equipo flighter. Muy bimbel. Vale. Y... A ver. Cuéntame. ¿Para dónde vas con tantas ganas? Pues voy a deteneros. Os lo digo yo. Ah, no. Es un ladrón. Y yo creí que era un... Un esto. Vale. Este no puede ser. Hay que cambiar de Pokémon. Y aquí hay que sacar a... Creí que era uno del equipo flighter en cero. Eh... Vale. Metemos un lanzallamas. Debería ser suficiente para que haga más algún golpe. Ahí está. Ule wey. Fuera. Vamos... Más. Y Scrapti. Vale. Para Scrapti sacamos a Barret. Vale. Metemos el tajo aéreo. Vamos. Ah, he aguantado. Maldita sea. Cuidado. Cuidado que he aguantado. Tajo aéreo. Ya está. Scrapti fuera. Genial. Vamos. Y... A Big Bang Juan. Lanza vuelva. Está por enviar. Big Bang Juan. Esto que es. No cambio. Hostia. No fastidies. Vale. Yo creo que este tío es lucha. A ver. Mete un tajo aéreo. Ah, es lucha. Es lucha. Es lucha. Fuerza bruta. Debemos aguantarlo. Me ha quedado con uno. Tajo aéreo. Se ha quedado a reír con uno. Maldita sea. Vale. Venga. Ahí está. Uf. 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 Marvy. Ahí está. No he fallado. Ese era este. Digo. Me sonaba. Me sonaba. Vale. Y ahí está. Chus. Qué huev. Fuera. Perfecto. Y ya está. Conseguido. Ya veo. Quienes ir a la cueva. Sí. Quiero ir a la cueva. Toma el objeto que está más adelante. Hum. El objeto que está más adelante. Vale. Caramelos raros. Gracias. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a curar. Refrescos. Vale. Vamos a gastar unos refrescos. Se lo damos a Frank. Que genial. A Barry. Y otro más a Barry. Vale. Ya está. No gasto más refrescos. Vale. Vámonos. A ver. Por aquí. Por aquí. Vale. Otro. Pokémon. Vale. Está Frank. Que es el indicado para este. No tan solo. Lo de Pokémon tipo roca vive el montañero. Vale. Ahora no es tipo roca. Maldita sea. A ver qué va a ser. Sudobudo. Sí es tipo roca. Surf. Y... De un golpe. Ahí está. Sudobudo fuera. Aunque está para el nivel 58. Más gente por aquí. Un Onis. No cambió. Vale. Onis. Surf también. Vamos. Ahí está. Yo sabía que el Oni y el Surf no lo aguantaban. Aunque estuviera en el nivel 58. Mascargo. No cambio. Sigo. Perfecto. Y otro Surf. Y Mascargo también fuera. Aunque está en el nivel 59. Ahí está. Genial. Mascargo fuera también. Y ya está. Los combates nos mantienen vivos. ¿Cambiamos contacto? Vale. Cambiamos contacto. ¿Quedaste para adentro con mi equipo Pokémon? ¿Verdad? Vale. Por aquí nada. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Tampoco se puede pasar. No. Están las rocas. Y me he metido por aquí sin querer. ¿Por dónde nos hemos metido? Vale. A ver. Ahí está. Por aquí hay algo seguro. No hay nada que cargar. No. Por ahí. No. Mira esta roca. Mira esta tampoco. O nada. Venga. Vamos a luchar. Por si acaso se mueve así. La cueva con Guillo está a unos pasos al sur. Pero primero tengo que ver si eres capaz de pasar por mí. Vale. Vamos a la cueva. Uno solo. Omastar. Vale. El Omastar puede ser complicado. Así que yo creo que en liofilización. Ahí está. Pedrada. Eso. Fran lo aguanta. Lo aguanta como un campeón. Liofilización. Y ya está. Omastar fuera. Genial. Y Fran no sube. Madre que sea. El Krik iba a subir. Por eso. Si Pokémon no deberías de preocuparte de los peligros que se te puedan venir. Vale. Vale. No habla contigo. Por supuesto que puedes pasar. Fuisteis capaz de barrer con mi equipo Pokémon. Vale. Por aquí. Vale. La cueva está ahí. Tiene que haber algo. Seguro que tiene que haber algo. Hola. Es mucho. Vale. Y podría romper la pena. Vale. Bueno. Pues vamos a entrar por la cueva que nos encontramos. Pero. Pichufli. Ya te tengo. Así que no. Y además se deshada y me puede hacer daño. Vale. Estamos en la cueva. Uy. Nada va a salir un objeto. Peña. Cuerda huida por si acaso. No tengo fuerza. ¿Verdad? Creo que no tenemos fuerza todavía. Onda. Escalada. Agua. 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 lo mejor evoluciona macho hembra el otro que hemos visto antes, no lo sé la verdad, pero el buljuanano este, una pasada lucha siniestro, fiela como ninguna, ataca a sus contrincantes con todas sus fuerzas, hasta que haga victoriosa madre mía, a ver vale, nombre que le toca a esta Ofelia Ofelia, perfecto a ver, ahí está, Ofelia vale, bien seguimos, a ver si me sale el macho a lo mejor también está el macho por aquí no sé, vale, Pokémon que nos aparece un Golbat como no va a haber un Golbat, tiene que haber siempre un Golbat, en las juegas tiene que haber siempre un Golbat, venga ya, no me fastidies ya está a ver, por aquí nada objeto ahí pues ahí solo buljuanano y quiero al macho, a ver por aquí, una ultra ball, genial vale, así sale el macho así sale el macho vale, no quiero un maldito antes de seguir avanzando hay que bajar por las escaleras me imagino, pero quiero saber primero que hay por aquí vale, objeto pepita genial no sé dónde vamos no sé dónde vamos vale, Carcall este no, porque este es de son originales vale, voy a ver primero que hay en las otras escaleras y luego vengo a ver esta Cameroon no está el macho de Buljuanano que no sé vale no está la hembra yo quiero el macho por aquí Goldor vámonos a ver que hay en las escaleras esas de ahí arriba Carcall por aquí por aquí por aquí a ver vale vale, voy a tener que enseñar el golpe roca a alguien para pasar por ahí no hay que enseñarle golpe roca no sé quién enseñarse o no porque aquí no se olvidan los movimientos eso es un problema mochila vale, golpe roca ¿quién puede aprenderlo? eh, uff ¿Luis puede aprender golpe roca? voy a quitar el rayo confuso necesito un golpe roca si es que ya está vale y rompemos vale a ver que hay por aquí Goldor ya puedo romper todo pero bueno vamos a seguir avanzando en esto nada vale, objeto con calma es una cinta vale son dos, tres pasos como mucho y te sale otro nuevo Pokémon qué barbaridad a ver déjame irme uff a lo mejor tenía que haber ido primero por las otras escaleras en vez de por esta pero no lo sé vale y esta donde sube a ver donde suban esta escalera vale le damos subir subimos ah no esto es una para coger algo que es una terremoto no me fastidies vamos a hacer golpe roca a ver qué sale por aquí ahí no hay nada y esta vamos tampoco hay nada vale pues he venido por terremoto ahí nada nada mal creo que es bastante interesante vámonos bajamos a ver con calma con el árbitat primero que nos sale vale por aquí por aquí por aquí cuidado con este bien subimos con la roca perfecto y bueno vamos para aquí abajo Pokémon vámonos y vamos perfecto a ver por aquí qué hay quiero romper esto a ver nada y este tampoco nada y no vale vámonos vale Pokémon el Voldor va a seguir rompiendo por aquí por aquí rompemos vale este sí había un Pokémon y nos sale Jodud Jodud no quiero subimos rompemos por aquí por aquí por aquí por aquí madre mía a ver vamos con calma vale vale sí sí aquí vamos vale no puedo pasar por allí porque no tengo fuerza así que la cosa sería subir hacia arriba y encontrarnos con alguien vale otro Jodud este otro Jodud vámonos a ver aquí vale objeto proteína rompemos a ver maldito sea Chameru por aquí por aquí por aquí está ah iba a romper la roca pero me sale un Goldback lo malo es que los Goldbacks que no me dejan ir algunos vamos madre si es que fijaros que son dos tres pasos lo que doy y es que sale otro Pokémon no me fastidies por aquí tampoco lo que sí hay son un montonazo de objetos en esto sí que vale un Carving me había asustado creí que era un Pokémon vale eh eh quieto que me lo quedo revivir vale no es un Loki así que me vienen bien perfecto ahora por aquí por aquí no hay nada bajamos uff por aquí por aquí bajamos hum una vez que baje no puedo subir ya vale cogemos una Hiper Poción y vale no puedo ir por ahí así que no sabemos que habrá vale no sabremos que habrá por ahí hasta que salgamos a ver no sé si hay combates ya así que llevamos 23 minutos vamos a quedarnos por aquí siguiente episodio salimos de la cueva y a ver que nos depara la salida de la cueva bueno chicos espero que os haya gustado el episodio de hoy espero que os dejen en comentarios lo que queráis suscribiros y que no se olvide y para no perderos nada espero veros en el siguiente episodio hasta luego no Gracias por ver el video.